¿Cuál es la situación que se está viviendo en la ciudad de Esquina y también en el Libertador, que son una de las más afectadas en el sur de Corrientes? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, en realidad en la zona sur del departamento de Esquina fue la más afectada, como bien lo decía usted. La ciudad de Esquina fue afectada en su momento, luego el agua bajó. Pero la situación más crítica se notó en Pueblo Libertador, en la segunda sección del departamento de Esquina, que todos llamamos Huayquiraró, y en la quinta sección del departamento de Esquina, que todos llamamos Uchiria. Esos fueron los tres lugares donde uno más notó la situación crítica. El agua dentro de las casas a una altura muy considerable. Y bueno, por supuesto, en un primer momento todo el pueblo bajó agua. Luego sí ya fue bajando el nivel en el pueblo, pero la zona rural ha quedado en algunos lugares. Entonces, ha costado bastante y está costando todavía que el agua se expuya normalmente. ¿La cantidad de evacuados, entre evacuados y actos evacuados, la conoce? O sea, usted que estuvo trabajando en la zona. En Pueblo Libertador ha habido cerca de 250 evacuados. Entonces, uno pierde por allí el número real porque muchas veces la gente va a la casa de un familiar o a la casa de un amigo. Entonces, ese es el control que por ahí el Estado pierde para contarlo como evacuado. No hay gente que se auto evacúa. Y por supuesto que en las escuelas sí, Libertador, Cuchilla, Huayquiraró, ha habido varias escuelas, 3, 6, 8, prácticamente 8 o 10 escuelas en esa zona habilitada para los afectados por la inundación. Y en la local Galidad de Quina también varias escuelas colmadas en un primer momento. Y bueno, después la gente fue volviendo a sus domicilios. Pero la verdad es que en un primer momento la situación fue realmente muy crítica. Yo le decía a un medio ayer que era como que llegó un momento que asustaba, ¿no? Tanta lluvia y uno ve que siente que no se va a detener. Y bueno, pero ha bajado, el clima nos ha dado un respiro. Y lamentablemente para este fin de semana tenemos anunciado mal tiempo, pero ojalá que no sea algo grave. El Gobernador Colombia acaba de firmar aquí en el Ejército de la Ciudad de Goya, en este batallón, un convenio con el Ejército que favorece a las localidades mencionadas, pero ya el Ejército está trabajando en la zona. Nosotros hemos contado con la colaboración adicional de la Ciudad de Goya. Realmente desde el primer momento ha estado el Ejército presente con sus comuniones, con el traslado de la mercadería, de todo lo que era necesario e imprescindible para asistir a la gente aislada. Y por supuesto también el traslado de los médicos, porque hemos tenido el acompañamiento del Gobierno de la provincia también desde un primer momento, de todo un cuerpo de médicos que ha bajado de corriente capital bajo la gestión del doctor Luis Pérez, que es el secretario de salud de la provincia, y el doctor Imbeloni, que es el director de emergencia sanitaria. Han llegado a Esquina y a Libertador con médicos, con paramédicos, que se han trasladado en diferentes móviles para llegar así a las zonas aisladas, que era lo que más nos preocupaba. Nosotros ha habido lugares donde se llegaban en lancha, en gomones, que también ha estado la Cruz Roja acompañándonos con sus vehículos de ese tipo. Y bueno, felizmente la situación está bastante controlada, en el sentido de que la gente ha estado siendo asistida toda la semana pasada y esta semana. Nosotros hoy podemos decir que hay que mantener eso en el tiempo, mientras la crisis continúe, la crisis del niño, ¿no? Continúe. Pero felizmente está bastante controlada la situación. Hablando un poquito de la crisis del niño, el ingeniero Sierra, que ha dado varias conferencias en varios lugares de la provincia, dijo que el niño no se ha ido, que está instalado y que en cualquier momento puede renacer. Por lo menos daba como referencia todo este otoño y podría quedarse hasta septiembre. ¿Ustedes manejan la misma información en cuanto al clima? Sí, él es el que nos ha llevado esa información a esquina, que ha visitado esquina en dos o tres oportunidades. Y he escuchado mucho hablar de mayo nuevamente, como un mes donde se va a notar mucho la presencia del niño otra vez. Así que por eso hablo yo de mantener en el tiempo este esquema de poder asistir a la gente, no solo al que tiene agua en sus casas, sino también aquel que quizás no tenga agua en sus casas, pero está aislado y no puede acceder ni a un supermercado, ni a un centro de salud cercano. Entonces, ahí es donde nosotros debemos estar acompañando a la población. Y coincidentemente con lo que decía el jefe del ejército, es que se van a anticipar ya los acontecimientos que se vienen, lamentablemente. Sí, así es. Por suerte estamos en ese sentido bastante, como suelen decir, armados. Estamos preparados para esta situación. Y ya a partir de lo que ocurrió en los otros fines de semana. Bueno, le agradezco por esta nota. Simplemente me gustaría como últimas palabras algunas para dar... Yo quiero agradecer enormemente a toda la gente que ha estado colaborando, porque esto fue realmente así. Desde un primer momento, al gobierno de la provincia de Corrientes, al ministro Morbiá, con desarrollo social. Al director de defensa civil de la provincia de Corrientes, al señor Márquez. Al doctor Luis Pérez, secretario de Salud de la provincia de Corrientes, que se ha hecho presente con dos cuerpos médicos. A los bomberos de esquina, a los bomberos voluntarios de Poder del Libertador, a la comisaría, al jefe de la unidad regional 2, el comisario Mastiel. En realidad, a toda la comunidad de esquina, a Cáritas, a los sacerdotes, a la iglesia evangélica. Todos han estado colaborando y trabajando para que la comunidad, tanto de esquina como del Libertador, pueda salir adelante en esta situación. Y bueno, eso habla mucho de la solidaridad del correntino. Así que, a todos ellos, que estén bien y mi enorme agradecimiento. Muchas gracias.